Mi longa Para deserte el bien varón Para olvidarla a Dios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa En verme tirado a tus pies Es fácil pegarle a copano Pero alguna traición O jugaré una vaga A la suerte de una pasión Cuando me estaba amarrado Al palo de corazón Para quererte mucho varón Para deserte de un varón Para olvidarla a Dios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Siisavõrmeti raadus jääs Música Por decirte el bien, Manu, por mirar la gracia, porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies